Me vamos a poner unos líos, chavales, que hay que raidear. Voy a hacerme un inventario de azufre. Hay una casa aquí con hornos quemando, ¿eh? Creo que son ellos. ¡Clou! Una casa aquí de mierda con un horno grande en la quemando. Un recinto de horno quemando. Sí, creo que son los que no venían todo el rato por la montaña. Sí, esos son, sí. Pues sí, bro, que... Yo van todo el rato quemando, ¿eh? Viven en un dos por uno, ¿eh? ¡Mariu! ¿Qué? ¿Acompañas al aeródromo? ¿Están las tarjetas? Espera, voy a coger... ¿Tanto lo han encendido ya? Cuidados. Espera, de borde vamos y reciclamos. Yo he dejado ahí, he traído 150 de scrap, ¿eh? ¿Pero qué falta para tier 3? Claro, claro, se habéis llevado. Vamos a poner recicladas ahí los 3, los 4. Hay gente. Sí. Deleteado. ¿Tienes a más ahí? Otro muerto. Uno muerto, dos muertos, tres muertos. Otro muerto. Otro muerto. ¿Cuántos eran? Eran tres. Uno no maté al principio. ¿Qué tiene ese? Tiene Python. Ah, mira este. Mira, 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 mira lo que tiene este. Mira este lo que tiene. Tiene tarjeta en el suelo. La podéis pillar azul. Una luna, toma una luna. Estas tres se la han hecho, ¿no? Lo de abajo. Sí, parece ser. Tengo dos cámaras, borde. Voy a tener que reciclar estas dos cámaras, ¿eh? Las cámaras son importantes. Las cámaras... Pues cámaras, ¿eh? Pues que si no, no da para la tier 3, bro. Vale, vale, vale. Estoy reciclando tubería. Quiero coger ahora todo lo que hay, craftearlo. Vamos al techo de una casa y les metemos un raideo. Bro, hay una casa encima de una montaña con un horno grande quemando. ¿La raideamos? ¿O buscamos algo grande? ¿Quieres ir a mirar esa, Torres? Si te escucho, no. Es fácil que te acerque el micro a la boca. No, vamos allá. Los que no se han intentado raidera nos han quitado un mini, bro. Que nos han faltado respeto. Hay un tío que viene por aquí directo para mí. ¿Quién es? No sé. Voy full, ¿eh? Listo. Va detrás. Detrás del huerto lo tengo, ¿eh? Sí, sí. Me da una. Está muerto, ¿no? No me cabe, ¿eh? Va lleno. Lleva 80 descrash, metal, HQ, osos. 200 de tela. Si a uno se puede acercar. Ya verás, turcas o blanca van a tener locos. Si viven aquí, irán full HQ de todo, tío. ¿Es esa? Sí, ¿no? La tienen aquí, la tienen aquí abajo en la montaña. Ya verás. Mírala. Viene el techo. Hola, loco. Estoy lleno de torretas y de todo. No mal, se están haciendo la mierda de esa torre a todos. Me vuelan, eh. Mira cómo van, bro. Mamazucas, cómo van. ¡Hala! Que mucha me ha pegado, bro. Hay que sacar componentes, ¿eh? Engranajes y esas cosas. Oh, oh. Están volados, ¿no? Bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? Digo. Arriba, en 150. Motopico. Me da, me da. No puedo poner un muro, ¿eh? Tengo bastante. Le he quitado jeringa, ¿eh? Vale. ¡Hala! Estamos jodidos con el mini, ¿eh, chavales? ¿Esto lo podéis llevar? No. Muertos de abajo. ¡Volt y todo! Estamos jodidos, ¿eh? Ya nos salimos de aquí. No se lo ha llegado. ¿Tienen jeringas? Tengo cuatro o cinco. No, no. No, no. No se ponen. Ok, va. Tienen que venir. Tengo un muro, pero no puedo walear. ¡Hala! ¡Hala! ¡A la izquierda no pica! ¡Hala! Creo que muerto el del vault, ¿eh? Que era naque. El del vault era naque, muerto. ¡Ah, no! Nos están cogiendo ángulos. Los pusheamos a algún lado y nos matan, bro. Sí, sí. ¿Vale? ¿Vario? ¿Muerto este? ¿Vale? Me estoy curando, ¿eh? Mocha, Arjasi. Mocha, el del vault. Bueno, el del vault va a full, ¿eh? Ah, que dice el cabrón. Son un montón. ¿Están pusheándole dados más? ¿Arjasi? Tienes que pushear varios. Estoy puesto bien. Chavales, necesitamos ayuda. Estoy pusheando al del vault. Estoy pusheando al del vault. Mocha. Muerto uno arriba, ¿eh? Aguanta, bro. Estoy al lado del del vault. Sí, 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 sí. Lo sé. No puedo hacer ruido ahora, ¿eh? Porque lo tengo encima. ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú otro? ¿Has matado al vault? No. Me ha tumbado. No, me ha tumbado. Vete. Le he quitado un molino y no se ha quemado, pero vete. Vamos a ir a... Petamos el horno este de arriba. La casita está aquí. Hay dos por uno. ¿Creéis? Están quemando a fuego. Algo tienen que tener. Vamos a ir. Bienvenidos a mi humilde molada, chavales. ¿Habéis visto qué pedazo de huerto? Ya, no van ni las luces, compañero. Me han fundido. Brother, pero... Escúchame, ¿a ti no te da vergüenza tener huerto así todavía, borde? Brother, pero si no tiene luz, ¿cómo va a crecer? Por el día. Brother, no tiene... No ves que os ha... Pero escúchame, si os habéis llevado... La basura electrónica no tengo... No tengo madres solares. Lleva todo el día y tiene cuatro malas hierbas plantadas. Brother, pero si estas hierbas las acabo de poner ahora mismo cuando se lo hemos dicho. Mirad, ¿ah? No, no anda. Qué vergüenza. Qué vergüenza, pa. Es una gana. Lo que yo te diga. Este necesita un mensuab para hacer en el último semana de huipe el huerto. Toma, toma, toma. Coge esto, mira. De ti y todo, chaval, mira. Te has subido en máquina, tío. Mira, 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 mira. Dale. Espérate un momento, espérate, espérate un momento, espérate un momento. Ponte ahí, Flo. Ponte aquí un momento. Ponte aquí. Un momento, ponte aquí. Quita, quita, que te voy a dar metada. Joder, tío. ¿Te ha puesto? Sí. Mi armor, eh, loco. La aloje. Va, la alanda. Me quedan 16. Sí, 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 sí. Una nota, deja aquí. No te lo comas todo, chips. Le pone. Ya. Full open. Tengo el armario. ¿Qué tal, lobo? Barrio. Barrio. Muche hate lleva uno, eh. Entra y rompe el armario. ¿Qué tal, Rashid? Me ha puesto a fin ahora. No tiene nada, tío. No tiene nada, tío. ¿Qué tal, lobo? Tiene compost. ¿Compos y el armario? Y el armario, ¿no? ¿Y el armario? ¿Qué tal, Rashid? ¡Bolo! Sí, 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 que tiene. Estoy poniendo, haciendo una puerta. Ahí va, la DSMG por ahí. ¿Qué va? Esos, esos tíos son. Coge un martillo, Barrio, para reparar... las paredes. Salga toda la mierda. Bro, pues por un... un pepo por arriba también fuera ese lo más barato. ¿Has puesto armario? Casi que toca el otro, tío. Por lo menos tiene 700 de tela, ¿no? Oigo, 17 semillas, loco. Tío, en verdad, tío. Vamos a coger las cosas y vámonos. Entra. Pilla lo del armario. Ya está. Ya está todo. Si no hay nada. Creo que la... Y la tier... ¿La tier 2 la podéis pillar para venderla? ¿Tiene un martillo, Barrio? Sí, lo tengo encima. No va a dejar por el horno. Prueba. Building blockers, ¿no? Habría que poner un armario aquí para poder pillarla. Vámonos. Parece que guardita, ¿no? Mmm... No. Tenemos... Tienen algunos campos. Por lo menos tiene 800 de tela. Vamos, barrio. ¿Dónde vais? Va a picar. Uy, ese 2x2 ahí de metal, full metal. ¿Aquí? Aquí, loco. Hay aquí... 4 o 5 pecos. Y C4, ¿no? Y no C4. Pues no le doy, bro. Está ahí muerto y no le doy. No le doy, bro. Borde de los 3. ¿Cómo van? Bien. Pon a quemar todo el azufre, please. Tiene un momento. Súbeme, que se ha dejado el texto de la caja. Y si queréis construyendo la casa... Ahí tienes piedra. Tengo un tío picando aquí con motopico, borde. Bueno. Lleva 3. ¿Por dónde? ¿Por qué he de estar hacia abajo? 190. Cerca mía. Se va corriendo. Hacia abajo. Lleva 3. Se ha puesto wall. Oh, lo he fallado. Muerto. Creo que otro salía corriendo, eh. Puede ser. He dejado el clove allí. Va full lleno, bro. Vale, vale. Yo ahora recojo. Full lleno. Ese tiene que ser de la caja tocha, eh. No sé si hay más. Vale. Recojo, eh. Sí. Ahora recogí tú. No, no, no. Queda, queda bastante. Voy full inventario. Pues llevo el inventario de piedra en Eiland. 4K de azufre. Se lo llevo. Ve haciendo los pit down y todo eso, ¿tú? Sí, sí. Lo estoy haciendo. Tengo un tío aquí arriba en la montaña. ¿Me he parado? ¿Te sigue o algo? No, está ahí arriba bicheándome. Te baja, eh. ¿Viene? Sí. No, te está siguiendo tu ritmo. ¿Es aquí? Te va para el otro lado, eh. Ok. Vente conmigo, borde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!